Saludos amigos, bienvenidos al podcast que analiza la noticia política local e internacional mejor que nadie con Eleuterio Quiñones. Pero como usted siempre dice, menos en horas de trabajo. Por favor, por favor, porque he recibido muchos mensajes. De hecho, Junior, dale siempre el mensajito que tú le das a todo el mundo cuando empiece el programa. ¿El dedito? Métale el dedo de abajo. No, métale, no. Ponchelo, la manita con el dedito para arriba. Dele like, dele like, compártalo con todas sus amistades en las redes sociales. Y además, pues suscríbase también al canal para que usted vea. Y pueden enviar sus mensajitos. ¿A dónde? No, 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 ahí mismo, debajo del postca. Ahí pueden mandar. Y si no, pueden mandarlo por Gmail. ¿A dónde? Por Gmail. ¿Por dónde? Por Gmail. ¿Chemail? Análisis Neutral. Neutral, con R. Con R. Hay mucha gente que me ha dicho. Pero una, una R nada más. Sí, pero que hay mucha gente que me ha dicho. ¿Qué hay? Yo escribo análisis neutral y eso. Y me dice que no puede enviarlo. No es delivery. No, no, no. No es neutral con L. Exactamente. Es neutral con R. Este, algarroba. Arroba. Gmail.com. Gmail.com. Exacto. Muy bien. Y vamos, vamos con la primera. Vamos, vamos. Vamos con la primera. Vamos a entrarle. Vamos a entrarle rápido. Escribe aquí. Este le gusta a usted siempre. Kevin Miller 51. Amén. Saludos, Kevincito. Buenas noches. Este ya usted sabe, nos vio de noche. Jueces boicotean el mensaje del gobernador porque no quieren ver a Tatito. Entonces, por eso no fue Carlos tampoco. ¿Quién? Carlos. ¿Qué Carlos? El de Dorado. Que tampoco quiere ver a Tatito. Oh, Carlos López tampoco. Ese menos. Menos fue. Ese menos. Dice aquí, Comic Boy 125. Saludos, Eleuterio. Nadie. Mire, este. Pura casualidad porque son, a ver, medio alejados de donde. Nadie quiere ver a Tatito. Mira, yo de verdad, Junior, yo no sé qué encuestas hace Tatito. ¿Qué? Él dice que, qué encuestas hace Tatito. Ajá, ajá. Que él dice que en Dorado, el pueblo clama por él, lo quieren, lo adoran. Ahora, usted que es un hombre tan sabio en términos políticos. ¿Por qué si yo podría más o menos tener asegurada una reelección para el puesto que ocupo actualmente? No la presidencia, pero el puesto. ¿Por qué uno se mete en el jebolú de buscarlo? ¿Tú quieres que yo te diga? Ajá, claro. Y lo que yo creo. Ajá. Yo creo que él quiere perder. ¿Usted cree? Sí, sí. Él se quiere ir como con que, pues, no me quieren, pues me voy. Sí, y es una manera más, de verdad, porque nadie, nadie es tan suicida a tirarse contra Carlitos López, de verdad. Pero, 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 eso mismo digo yo. Entonces, ¿no es más honroso decir ya he terminado mi faena política y me retiro? Exacto. Más fama. Pero él jura que la gente lo ama. ¿Usted cree que lo limpian en la primaria? Sí, Tatito, Tatito, por la mañana, cuando se levanta, que va al baño, se mira al espejo y dice, ¿qué puñeta tú quieres? ¿Qué es eso? Sí. Por Dios. O sea, ¿que usted cree que lo limpian en la primaria? Sí, lo limpian, bendito. Pasta y queso le dan. Eso está escrito. Dice aquí, Ángel Santana. Oh, espérate, ese Ángelito. Ángelito KP4. Sí, KP4, sí. Saludos, Ángelito. Don Elo, está llegando la estadidad. ¿Por qué, por qué? ¿Qué pasó, Ángelito? Por segundo año consecutivo, el cartero pasó el Viernes Santo. Ah, espérate, espérate, espérate. Espérate, un aplauso, señoras y señores. Yo, Junior, yo no te lo dije a ti el Viernes Santo pasado, que en Estados Unidos nosotros no celebramos Viernes Santo. Yo sé. Que para nosotros eso es un día normal, común y cociente. Yo sé. Yo no te dije eso. Que lo único que se celebra, y es por el día, es Easter Sunday. Son Sunday, Easter Sunday. Ah, el día de Pascua. El día de los huevos. De los huevitos. De los huevitos, exacto. Pero a usted no le parece que Viernes Santo, sea en Estados Unidos, Puerto Rico, en la China, en Japón, en Australia, donde sea, debe celebrarse. No, 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 no. Ok. Es un día de trabajo común y cociente. Te voy a dar otra, Junior. Ajá. En Estados Unidos. ¿Qué? El día de elecciones. Se trabaja. Se trabaja. Es verdad. Y tú vas a votar en la hora de almuerzo. Creo que te dan un tiempito adicional. Sí, por eso. Pero tienes que ir a trabajar. No te vayas a comer el huevo por ahí. Y trate por la tarde, aquí dan el día de fiesta completo. O sea, que usted considera que el americano emite su voto en la hora de almuerzo. Sí. Los latinos, puertorriqueños, dominicanos y eso, si es una hora extra, cogen dos horas exactas para votar. Porque hay que, sí, porque hayan votado en 15 minutos. Porque tienen que leer bien la papeleta. Ay, no me joro, Beto. Dice, aparte de lo de los carteros y aparte de Guapa, las otras estaciones de TV dieron programación regular por la noche. Mira eso. Ya todo el mundo estaba. Y Guapa dio festival de películas romano. Sí, es verdad. Y eso, muchos dijeron, feliz semana santa. Como si eso ya es como nuestro spring break. Sí, pero eso de, que para mí es una, que yo no entiendo. Junior, ¿cómo tú puedes decir feliz semana santa si fue la semana donde crucificaron a nuestro señor Jesucristo? Y la gente celebra eso. ¿Y cómo usted puede estar dando películas de romano y eso, la historia de la Biblia y todo eso? Hasta las siete de la noche, a las siete de la noche poner a Jambos. Eso no hace sentido. No, 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 eso hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios. Oiga, ya vamos a tres años y Jennifer critica que no se hace nada por la estadidad. Pero, ¿y qué pasó con el plan Tennessee? Que se iban a meter en el Congreso a exigir la estadidad. Lo que pasa es que yo lo dije, yo lo dije aquí cuando eso salió. Hay una cosa que se llama servicio secreto. Que quizás mucha gente aquí no sabe lo que es. Servicios secretos son los que una vez, ¿cuál fue el pelotero? Hombre, ¿tú qué sabes de pelota? ¿Cuál fue el pelotero que se puso a decir, a braviarse y le pusieron una bota en la nuca y lo tiraron contra el piso? ¿Es verdad? Creo que fue un pelotero o fue un baloncelista. ¿Se puso bravo? Se puso bravo y lo tiraron. Oye, los Joel Marshall lo tiraron al piso con una bota y decían perdón, perdón. Mire, yo estuve, yo estuve, no fue que me lo contaron. Yo estuve en la Serie Mundial del 82, Baltimore contra Filadelfia, primer juego en Baltimore. Ajá. Cinco minutos antes de todas las transmisiones del mundo ir al aire, porque básicamente todas comenzaban a las ocho de la noche. entra a la cabina completa de transmisión del parque del Camden Yard. ¿No era el Camden? Sí, ya era el Camden Yard, yo creo. El servicio secreto. Y le dice a todo el mundo que se saliera de sus cabinas que iban a inspeccionar, porque el presidente iba para allá, para la cabina de ABC. Sí, tuvimos todos que salir y pararnos, así, en el pasillo, lo que quedaba, y los perros entrando y saliendo, y a un periodista se le ocurrió ponerse bravo. No. Sí. Ah, como la, como la que, la, la, la brava que le dijo al servicio secreto acá, cuando vino este Camala, le dijo, yo, yo estoy haciendo mi trabajo y el servicio secreto le dijo. A quien le dijo, a quien le dijo, ustedes son abusadores, nosotros tenemos que ir al aire ahora. Lo repitió dos veces, la segunda vez lo agarraron así, lo empujaron contra la pared, y le dijo, cállese la boca y manténgase en su sitio, ¿ok? Yo creo que el tipo no habló ni en la transmisión después. Eso yo lo vi, no fue que me lo contaron. El juego a palo limpio, dando jorrones, y él, callado. Y ahora dejamos, imagínense, ahora dejamos a Junior en la narración. Y Junior. No, me dijeron que no me dijeran nada. Mira, dale. El tipo, ay Dios mío. Dice The Miracle of the Valley. Oh, muy amigo de nosotros, muy amigo de nosotros. Bendición, abuelo. Dios me lo bendiga. Y saludos, Junior. Hoy, Viernes Santo, comiendo una rica chuleta cancán. Bueno, pues. No se coma carne. Pues, pero Junior, tú sabes que el Puerto Riqueño. Ya que cuando le fui a. El Puerto Riqueño. Mira, un ayuno para el Puerto Riqueño es no beber whisky con coco un día. Ese es el ayuno semana santa de un boricua. Pero lo hacemos lunes. Dice, pero mire lo que dice. Dice la. Comiendo la rica chuleta cancán. Ya que cuando fui a comprar pescado a donde papo tranca, en la parguera, ya lo había vendido todo. Bueno, no me quedó más que mío que jondearse la chuleta. Jondeo con la chuleta. Buena excusa esa, ¿verdad? Eh, no, no me la creí. Ay, Viernes Santo. Dice aquí entonces, Pedro Alejandro. Saludos, Don Eloy Junior. Trump sigue ganando. Y todos los fiscales que quieren meter preso a Trump están perdiendo los casos y se les está averiguando los corruptos que son. Oye, oye, Junior, y te voy a decir una cosa. Ya Trump lo dijo. ¿Qué dijo? Que se preparen todos los que me están enjuiciando cuando yo salga presidente. Sí, me llevo a montar otra vez en la Casa Blanca. Que prepárense. Los guacos geratos. Entonces dice, Leticia James se quedó con las ganas de confiscar el Trump Tower. Y ahora Trump se hizo más millonario al vender las acciones de su red social. No, y vendió Biblia. Vendió Biblia. Está vendiendo todo. Vendía Biblia. Pero las tenis se acabaron. ¿Las tenis acabaron? Sí. ¿Las firmadas? Sí, y se vendían tenis a 3,000 pesos, a 4,000 pesos la tenis. Y ahora que se acabaron, deben estar más caras. Entonces vendió Biblia. ¿La suya la puede vender ahora más cara? El Nuevo Testamento según Trump. Dice aquí Rafael Goitia. Usted es bien y que veré. En vez del versículo, oye, en vez del versículo de cuando Jesús fue con el Templo de los Mercaderes, esto fue cuando Jesús fue a Wall Street. ¿Fue a qué? A Wall Street. Y empezó a sacar las computadoras a la calle. La verdad es que la comparación. Bueno, ese es el Nuevo Testamento según Trump. Las comparaciones suyas son únicas. El Templo de los Mercaderes, el Templo a Wall Street. Por eso, hay que estar en los mercaderes. Sí, más o menos. Lo que me da coraje es que no está muy distante de la realidad. Entonces dice aquí, Junior, hoy domingo, dice Rafael Goitia. Junior, hoy el Dormilón y Baba Mama y Clifton están vendiendo fotos a medio millón. Tú y Eleuterio compraron las fotos. ¿Quién es ese? Baba Mama. ¿Quién es ese? Baba Mama y Clifton. No sé quién es eso. No sé quiénes son. Enviame una foto, Rafa, en el próximo para ver quiénes son. A lo mejor he comprado una y no lo sé. Dice también, ah, mire, otra vez dice, Eleuterio Junior, cuando les escribo, ¿por qué tengo que esperar un mes para que me den saludos? No, pero si es de esta semana, mira, esto es cinco días. Aquí dice cinco días, cinco days ago. ¿Qué quiere decir eso en español? Pero, pero, ah. ¿Qué quiere decir eso? Tradúzcale, porque a lo mejor aquí dice, cinco días ago. Por eso, cinco sexuales. Cinco sexuales se fueron. Él sabe lo que es. Tengo que esperar un mes para que me saluden. Está bien, no voy a mencionar a Biden, porque Junior no lee mis comentarios. No, yo no. Junior, te voy a hacer... Ah. Prepare la foto, porque yo sé que... Ya yo sé que eso viene. Junior, te voy a hacer diez libras de morcilla. Oh, sí, señor. Aquí la tenemos. Como ustedes la pidieron. Y aquí está Junior Labrán haciendo lo que justamente él hace tan y tan bien. Miren eso. Comiendo morcilla. Y no importa la época del año, él se mete esa morcilla a como dé lugar. Feliz. Vamos a darle un aplauso a la morcilla de Junior Labrán. ¿Y sabe cómo termina el mensaje? ¿Cómo? Y te voy a enviar un galón de pitojo. Ah, pero... Tú me has creado una fama a mí que... Junior, tú tienes una fama de bojachón. No, y de morcillero. Bueno, eso es claro. Eso es claro. ¿Por qué hay una fotito? No, hay muchas. Hay muchas fotos de esas. Ok, déjelo ahí. Ok. Luis Hernández dice... La morcilla vive... Mire el otro. ¿Eh? La morcilla vive, Junior. ¿Eh? Luis Hernández, sí, continúa. Siga con el programa en esta con Camala. Oye, Camala vendió a 25... Desde 25 mil pesos el ticket para ir a verla. 25 mil era para verla desde el balcón. Pero si daba 100 mil pesos... Podía entrar con ella y tomarte una foto en el comedor de la casa. Porque fue en una casa. ¿Era un selfie o lo tomaba alguien? No, en servicio secreto la tomaba. Ah. Y después te confiscaban el celular. No, imagínese que usted haga así y sale con una bala. Nunca sabe. No, no, por eso. Luis Hernández. Don Elu. Una carita sonriendo. Trump. Sí, eso es mi mujer. Muy bien. Usted tiene más seguidores que Donald Trump. Yo soy uno de los... Mira, Trump no tiene que venir a Puerto Rico a hacer campaña. Porque yo se la hago... Yo la hago por él. ¿Y usted cree que sean resultados positivos? Cuatro años más. Cuando Estados Unidos va a cambiar, Junior. Viene el cambio, viene el cambio. Tú viste como él llena las concentraciones esas que él hace, como se llena. Y la gente se dice, oye, y van latinos. Las convenciones. Y van negros, y van blancos, y va todo el mundo, ama a Trump. Sí, todo el mundo ama a Trump. Los que no aman a Trump son los... O sea, el pueblo, porque Trump es un hombre de pueblo. Sobre todo. Sí, él es un hombre que empezó desde abajo. Sobre todas las cosas. Él empezó desde abajo. Él cada vez que va, se mete allí al Bronx y eso, en Nueva York, se mete al Bronx. No, él viene de abajo. Va a la Florida. Por eso el pueblo lo quiere. Y se mete, qué sé yo, en Kissimmee, esos sitios así. Por eso el pueblo lo quiere. Sí, no, no. Biden no, Biden es un riquitillo de eso de... Ah, bueno, ya. Pues hasta aquí llegamos con esto, porque yo desmadré todo esto aquí. Yo no sé ni a dónde diablo me metí. Bueno, pues tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial, señoras y señores. Hay que hacer un disclaimer. ¿De qué? Para... Cualquier barbaridad que diga no es necesariamente... Estamos de acuerdo con ella. Bueno, ya lo dijimos. Así que... A mí se entera responsabilidad. Aquí está, doctor Chopper. Saludos, Julian. Saludos, ¿cómo estás? El disclaimer no fue invento mío, fue invento de... No, no, usted puede hacerle, tiene... A las personas mayores, nosotros le permitimos... Doctor Chopper. Que puedan hacer lo que le dé a ganar. Señores y señores, esta puede ser la última presentación del doctor Chopper. Aquí, ¿por qué le acaba de decir viejo a don Eleuterio y don Eleuterio? No, 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 no. Es un hombre joven. Yo dije personas mayores. Ah, pues peor todavía. Peor todavía. No, y quiero, quiero... Bueno, Chopper, este... Vamos a empezar, señoras y señores, con algo que hace año empezamos con Chopper. Pero él siempre nos refresca la memoria, porque siempre caen viejitos nuevos, siempre caen viejitos frescos. Señores y señores, hablo de los timos. Don Eleuterio. Don Eleuterio. Los timos. Los timos están en aumento. Sí. Escuchar a la policía de Puerto Rico decir que la criminalidad ha bajado, es un acto que verdaderamente no es real. O sea, lo que ha bajado, a lo mejor, algunos asesinatos, raterismo, pero lo que es... Lo que ha bajado es punto bicicleta. Exacto. Pero lo que ha inmoventado es el timo y la estafa a nuestros viejos, especialmente. El perfil de las víctimas ahora mismo son mujeres de 62 años en adelante. Oye, nena. Nena. Son las... ¿Cómo? Espera, 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 espera. ¿Cómo fue? Není, jovencitas, mujeres jóvenes. Ok, sí. Está bien. Entonces, estas son las más vulnerables. Son las que están cayendo, las estafas telefónicas, donde la llaman y le dicen que del banco tal, que la cuenta tal. Eso ustedes solo tienen a palo limpio con la cuestión de las estafas telefónicas. Eso ha incrementado, pero de una forma dramática. Este, por otro lado, también, este, en los servicios, lo que es una persona mayor, va un mecánico, el mecánico coge y se la clava con la pieza que no tiene. ¿Y encima el bolete? Eh, es una cosa, es una cosa, sí. La ensalta. Exacto. Como tú lo quieras decir. Ahí está. Pero, Chopper, Chopper, pero una pregunta. Cuando tú vas a un mecánico, ¿cómo tú sabes que no te están clavando? Es difícil que tú lo sepas, que te están clavando, ¿no? Porque tú no sabes, muchas veces uno no sabe de mecánica. No, no, el 99%. Exacto, pero lo que pasa es que uno tiene que, sabiendo eso, tiene que buscar otras alternativas, otra opinión y por lo menos leer un poco. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo, en el caso mío, cuando voy a un mecánico y hay una situación con el carro, lo primero que yo hago es chequeo el manual del carro. Pero, todos los vehículos de motor tienen un manual en su gaveta y te dice, pues si te prende tal luz puede ser por esto, X, Z. Si te prende otra esta luz, te puede ser por tal razón. Si está pistoneando, o sea, el manual te sirve de guía. Mucha gente tiene eso ahí y nunca ni lo han abierto. Oye, Chopper, tú sabes que... Eso es lo primero. Mira, claro, culpable. Oye, yo, la última vez que yo guíe, este, ya yo no guío, este, la última vez que yo guíe... ¿Y cuándo fue? ¿Hace cuántos años? No, hace... No, él está con... Él usa Uber. Ya bastante. Eso es. Eso es, no se monta... Y en Guaynabo. No, no, yo uso ajusto. No, no, yo uso ajusto. ¿Tú los has visto a él en el terminal de allí de carro público de Guaynabo, verdad? Que tú que los has visto allí. ¿Quién es Uber? ¿Quién usa Uber? Llama a Uber. ¿Quién es Uber? ¿Cómo? ¿Quién es Uber? Uber no, quítele la jota. ¿Uber? Uber. No, yo uso ajusto, el vecino. ¡Ah! 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 ¡Cachetea! ¡Este está mejor! Perdóname, porque Uber cuesta, este cachetea. Sí, Uber. Oye, Uber se llama Juan Bernúdez o algo así. Pero una vez, una vez yo llevé mi cajo al mecánico, muchacho, y formaba una pelea allí, porque viene el mecánico y me dice, se le murió el puerquito, y yo le digo, la madre tuya me vas a decir a mí que mi cajo tiene un puerco debajo del banete. Tú eres un charlatán. Y cogí, me fui, me... Le dije, llevé el cajo empujado, lo saqué de allí. Mira. ¡Ay, Dios mío! Es que... Uno trata de ser serio. Uno trata de ser serio cuando viene aquí, pero es imposible. Por eso es que está el mensaje de que la ignorancia es atrevida. Sí, pero ahí cogen las ofertas de que te voy a poner el internet de gratis, ese tipo de cosas. Hay uno, hay uno, hay uno que se está usando mucho ahora. ¿Cuál? Recibes un mensaje de texto. Este es ese. El paquete que usted ordenó tiene incompleta la dirección para enviar, para hacérselo llegar. Sí, sí, sí. Por favor, comuníquese con nosotros para que nos dé los datos, confirmar, confirmar que es usted, y hacerle llegar el paquete que tanto espera. Mira, mira, inclusive Facebook, salió un reportaje publicado en el BBC Mundo, en el periódico digital BBC Mundo, donde dice que el Facebook Marketplace se ha convertido en el foco de estafa, y cómo esta familia fue estafada a través de Facebook Marketplace. O sea que está eso. Entonces también, eso estoy hablando de primaria son las mujeres, las secundarias, los secundarios son los caballeros de 60 años o más que empiezan a recibir mensajitos por Facebook. que mandame una fotita tuya en calzoncillos. Para, 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 para. Junior, ¿tú has recibido eso, Junior? ¿A ti te han pedido fotos en calzoncillos? No, el cuero, no en calzoncillos. No, porque he puesto 60 and over. Ah, bueno. Yo no llego a los 60. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no, y que, y empieza, eso se llama la estafa romántica. La estafa romántica. La estafa romántica. La estafa romántica. La estafa romántica, ahí están cayendo muchos viejitos que se creen que cuando le mandan este, un mensajito de que, que rico está papi, que si esto, que si lo otro, y él no sabe que no están enamorados del viejo, que están, que están enamorados de Washington, que es lo que tiene. Estoy buscando aquí, estoy buscando aquí la, 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 la. No están a diestra y siniestra, este, especialmente a nuestros adultos mayores y no, no, entonces, ¿qué pasa? Él quiere, él, todo el mundo, el gobierno y todo el mundo quiere que tú todo lo hagas por internet, que tú lo hagas por el celular y no le hemos enseñado a esa gente a identificar cuáles son las estafas. Oye, yo tengo, bueno, justo, el que me da, ponga, mame, mame a los, a los sitios. Tenía ahí que una novia colombiana. Y ella le decía, no puedo vivir sin ti, yo quiero irme a vivir contigo. Y justo estaba, justo para traerla para acá. Hasta que yo le dije, justo, como, o sea, tú enamoras todo, es una americana. Si una americana quiere que la traiga para acá, pero, ¿cómo tú vas a traerle una colombiana para acá? No, muchacho. Sí, es americana, sí, sí, es colombiana. Mire, encontré el, 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 el mensaje del texto. Porque yo he recibido varios de estos. Dice, el USPS, el United States Portal Service. Y tiene el sellito del, del, del cojeo, ¿verdad? No, 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 porque este es, dice, el paquete ha arribado a nuestro centro y no puede ser entregado debido a dirección, a la información incompleta de la dirección. Por favor, confirme su dirección en el link que le enviamos dentro de las próximas doce horas. Y ahí cuando tú le metes la información. Mira. Ya tú sabes. Qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho, hay, hay, hay mucha, aquí en Puerto Rico hay jineterismo. ¿Entiendes? ¿Cómo es? ¿En el hipódromo? No, 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 no. Ah, de, de, de. Sí, jineteando, jineteando por, 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 por las redes sociales, este, eh, tengo un amigo mío, un saludito a Guayacol, que me, me contó, este. ¿Has visto a el United States? No, no, estaba, se sentó en un banquito en Plaza de las Américas. ¡Oh, eso fue aquí! Aquí, aquí, se sentó en Plaza de las Américas y de momento se le sentó a esta dama al lado. Y entonces, Guayacol tiene sus añitos, lo único que se tira su, 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 su tintecito es pelo. Él todavía usa Miss Clayrol, que es de esa época. ¿Blue Black? Sí. No, 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 él se hace highlight. ¡Ah! Entonces, entonces, él miró la, la jevita, empezó a hablar con él y así, y entonces le empezó a tirar maíz. ¡Oh, que mina, mi amor! Así, con, así, papá. Y le mandó, pues, pues, dame tu teléfono, este, para, para, pues, te invitaste a cenar. Entonces, el tipo la llama. Eso fue Guayacol, la llama, la llama a la muchacha, y la muchacha le llama a la muchacha para invitarla a salir al otro día. Y allá la muchacha le dijo, mira, yo quisiera contarte, es que yo, pues, mira, me quedé sola y tengo un problema para pagar la renta. ¡Oh, ahí viene! Y yo le dije, espérate, espérate, espérate. ¡Ahí viene! Espérate, 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 espérate. Espérate, y me dijo, coño, yo, pues, mira, que me pasó. Y yo, espérate, espérate, tú no te has mirado en el espejo. ¿Te crees con esa cara? Ahí es que usted dice. Tú crees, no, era para decirle, tú crees que tú vales lo que ella te está pidiendo. Ahí es que usted dice, es mejor una, es más barato, sale más barato una libra, en casos como estos, una libra de Vistef Angus, que una libra de la angosta. Exacto. Te vea esa, seguramente que vio una hembrota. Pero, pero eso está, está rampante. Eso pasó aquí, eso pasó aquí, en un, de estos, de un centro comercial. Sí, en Plaza Las Américas. ¡Máginate! ¡Ay, crey! Mira, tengo, tengo, tengo aquí, este, lo, lo, lo que el banco está, está diciéndole también a la gente. Ajá. Que tu tarjeta está bloqueada. Eso lo ha pasado a un montón de gente. ¿Eh? Eso es, para nuestro cada día. Y que pasarán, mira, y que pasarán por tu casa a recogerla. ¿Verdad? Y usted tan, lo escribe, le hace así, mire, y lo entrega, y se crea, se crea eso de allá. No, no, no. Mira, llamada para notificar transacciones inusuales y solicitan que retires tu dinero del banco. Señores, no hagan eso. Oye, mensaje, oye esto, mensaje de texto con un enlace para capturar información confidencial. Por ejemplo, parte del correo indicando que tu paquete no podrá ser entregado. Lo que acabo de decir. Exacto, lo que acabo de decir. Todo esto, esto lo mandó el Banco Popular. ¿Y sabe, y sabe, y sabe lo de retirar el dinero del banco como es la moña? Porque me lo explicó un amigo que es policía. Sí. Me dice, esa gente que manda esos mensajes en específico, saben quién es usted, dónde vive, y tienen vigilancia sobre usted 24 horas. Yo te voy a decir más, Junior. Voy a especular y te voy a dar una opinión al respecto. Por ejemplo, muchas veces, como el otro día una señora de Carolina, que se comunicaron con ella para que fuera a sacar un dinero porque tenía un problema con la cuenta en el Banco Popular de Plaza Carolina. Sacó 28 mil dólares. Como la señora, cuando llegó a la casa, la estaban esperando para asaltarla. ¿Quién sabía en el banco que ella fue a sacar y sacó 28 mil dólares? No, pero espérate, espérate. ¿No me entiendes? ¿Quién sabía en el banco que la señora sacó 28 mil dólares? Aguanta, porque lo que me explica este agente de la policía es que te tienen vigilado, saben quién tú eres, saben a quién se comunican, y te tienen vigilado. Tú saliste de tu casa para el supermercado, te siguieron. El día que saliste para el banco, te estaban siguiendo. Entonces, cuando tú sales del banco, ahí viene el tumbe. Yo lo que te digo es que hay mucho... Yo he visto, el otro día fue en Maunabo. Cogieron una señora también en Maunabo. Le tumbaron, no sé si fueron 5 mil o 6 mil dólares. Le recibió un mensaje de una cooperativa de Maunabo. Y le dieron el tumbe, ¿cómo? Pues tú dices el Banco Popular, Oriental, Fermán, los tres que hay en Puerto Rico son nacionales. Pero de una cooperativa en específico, sepan que tú vives... No, hay cosas que uno tiene que... Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Y qué conste, señores? No estoy diciendo yo, no. No se crean todo lo que la gente le dice, en el sentido de que usted viene y les pepita cuántos chavos tienen en el banco. Eso no se dice. Mira, a mí cuando me llaman, yo de vez en cuando no practico hablar malo. ¿Entiendes? Yo no lo practico. Cuando me llaman, le miento a la madre, le digo cabro grande, me desahogo. Entonces me cuelgan el teléfono. Oye, y otro truquito que hay ahora, otro truquito que hay ahora, que quiero que ahora ustedes me opinen, es las nuevas instalaciones de acueductos. Ah, cállate, cállate, cállate. Que sé que mordieron a Julio. Vamos a ver que Julio le haga el cuento de qué fue lo que le pasó a él cuando los de acueductos fueron a la casa. Es que yo veo que están bregando con el contador. Y yo había recibido la carta de que, eso parece que es un plan piloto, porque a mí me enviaron una carta de que próximamente se estará instalando en su facilidad un aditamento que leerá electrónicamente. Y cuando veo que están bregando eso, pues yo, ah, parece que voy para allá. Cuando voy para allá, hacen el trabajo. Y le meten un sellecito a el botón que hay, que es un, es como una llave, para usted cerrar el agua que no entre a su casa. Entonces yo le digo, pero ven acá, y me puede dar el teléfono suyo, el teléfono suyo del celular. Y le digo, sí, cómo no, ¿eh? ¿Y para qué tú quieres mi celular? Y le digo, no, porque si se me rompe una manga a las dos de la mañana en el baño y empieza a haber agua por toda la casa, ¿cómo gallo yo ciejo ahora? Yo te voy a decir más. Espérate, espérate, que hay más, hay más. Usted me dice, ah, te tumbaron el sello. Entonces, tengo que hacer un ajuste en un agua que yo llevo al techo. Tengo una tubería que va al techo. Tenía que hacer un arreglo. Cuando voy, ya ha pasado dos días del incidente. Cuando voy, Dios, ¿y cómo rayos ahora yo hablo esto? Esto no tiene forma de abrirlo. Porque antes ya los viejos los habían quitado tantas veces que ya el segurito había desaparecido. O sea, agarraba, metía un destornillador por ahí, rápido y jalaba, ya está. Ahora no. Mira, yo te voy a decir, Junior, porque yo vivo en la misma conversación que tú. Por casa pasaron a instalar el contador digital. Entonces yo vine y vi que estaban instalando el contador digital. Era una guagua Chevrolet con tres muchachos. Cololoro, como color oro. Yo tengo la foto ahí. Entonces van a instalar el contador. Y yo miro que es el contador, miro, todo bien. Cuando se van, que terminan ahí, van para... Yo me da con ir a abrirle el... A ver qué hicieron. A ver qué hicieron. Y voy con el destornillador porque ya los mismos de acueductos que iban a leer habían volado el seguro. Y ellos iban, ellos no iban con la llave. Ellos iban con un destornillador largo y ahí levantaban y ahí leían. ¿Entiendes? Entonces yo voy a ver, hasta hacer lo mismo con el destornillador. Y cuando uno pude abrir, tuve que ir allá a JB a la ferretería a comprar la llave porque esa llave me dijo el muchacho, no, es una llave que usted tiene que meter que vale 25 dólares. Entonces no tanto eso. Entonces no tanto eso. Mira, entonces para abrirla tienes que pasar fuerza. Eso es para abrir la tapa nada más. Abrir la tapa nada más. Ah, es una tapa plástica china. Plástica, sí. Plástica china, si tú la rompes, te la van a cobrar. Tienes que hablar conmigo. Es verdad. Tú te fuiste para allá a comprar la llave. Yo hice la llave. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que yo, entonces ¿qué pasa? Cuando vienes a ver, yo hice un live de eso en mi página de Facebook. Facebook tiene sobre 100 mil views, ¿entiendes? De cómo, este, haciendo las cosas que pasen, ¿entiendes? Porque yo le pregunto al muchacho, ven acá y si yo voy a abrir. Bueno, tiene que ser una llave, pero mire, cualquier cosa usted rompe. Y si yo rompo, yo tengo que pagarlo. Es segurito, es segurito. Pero peor que eso, para yo reclamar una factura acueducta ahora es difícil porque ya antes tú mirabas el metro. Yo venía, le tiraba una foto y con esa foto sabía lo que estaba ahí. Y iba acueducto y le reclamaba. Ahora tú no sabes dónde está la lectura. Mira eso. Porque tú no sabes dónde está la lectura. Pero eso hace falta la lectura. No, yo entré, yo abrí. Supuestamente tiene una tapa. ¿Cómo tú vas a reclamar? Tiene un aparato que guinda de la tapa. La tapa no la puede tirar muy lejos. No, no, no. Y si se rompe te van a venir a cobrar por ese daño. Pero yo hice la llave. Yo hice mi llave. Una T con un rabito doblado. Lo meto ahora, le doy para el lado. Yo, yo, este, haciendo que las cosas pasen. Bájate porque pasa. ¿Me entiendes? Haciendo que las cosas pasen. Pero entras en facebook.com, diagonal Dr. Chopper Perry. Vas a ver el live que yo hice. Porque a mí lo que me molesto fue que no me dijeron que tenía que comprar una llave. Porque muchos de ellos tienen una llave especial. Los segundos no te dijeron cómo yo voy a leer el contador. Porque te mandaron una notificación que iban a estar cambiando los contadores. No hay ningún problema con eso. Y yo no tengo nada en contra de la tecnología. Pero ya me pusiste a gastar a la soltar. Haciendo que las cosas pasen. No, no. Eso pudo haber sido un ingreso. Fíjense lo que es la vida. No pensar un poquito más allá. Porque eso pudo haber sido un ingreso para la misma autoridad. ¿Cómo? Cuando usted va a cambiar. Toca la puerta de quien, de la residencia. Mire, tenemos esta llave. 10 dólares. Y no me los tiene que dar. Vienen en su próxima factura. ¿Qué van a hacer con las tapas de metal? Esas tapas. ¿Qué van a hacer con esas tapas? Ya yo sé. Espérate. Esas tapas que valen mucho, chavos. Y me pusiste una tapa china. Plástica. Plástica. De china comunista. De china comunista. Yo no sé si es comunista. Vamos, vamos, vamos. De china comunista. Ya rayos. ¿Quién está guisando ahí? No, y eso queda en la acera. Sí. Cuando un carro, en la acera no, en el espacio, en el espacio, cuando alguien se aparque ahí. Y rompa la tapa. Y le meta la goma encima de esa tapa. No, 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 no. ¿Quién paga eso? Haciendo que las cosas pasen. Oye, Ayay, espérate. Si este está peor que Dani Díaz-Bang. No, porque es contra 25 pesos. ¿Entiendes? ¿Qué más tenemos, don Eleuterio? Mira, para finalizar, yo quisiera decirle a todo el mundo que, por favor, si usted tiene algún chanchito libre, envíeselo a Trump. Porque en estos momentos, Trump está recaudando fonditos para su campaña. Porque hay gente que le quiere hacer daño. Mire, don Eleuterio, iniciando el programa, yo estaba escuchando los mensajes. Sí. Usted habló de la Biblia de Trump. Sí. Dicen que Trump, entre los capítulos de la Biblia que cambió, fue el de Génesis. ¿De veras? Sí, ya no se llama Adán, el que le comió la manzana a Eva. Espérate, 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 para, 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 para. Le mordió la manzana. ¿Cómo que el que le comió? No, 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 no. Es que ya al decirlo así suena sucio. No, no, hasta ahí, hasta ahí no había problema. Si llega a decir el que le comió la manzana que le dio Eva, tumbada del árbol. Pues era otra cosa. No, pero él lo dejó en tres puntitos. el que le comió el que le comió la manzana a Eva le cambiaron el nombre de Alan por Trump ay que lindo el que se trepó en el monte con los ocho mandamientos ¿con los que? ocho mandamientos ¿quitaron dos? porque él le quitó dos no dar testimonio ni mentir entre los que quitó ¿y la otra cuáles? y no matarás yo creo que había sido no desear a la mujer de tu propio pero me alegro que me lo diga porque don Eleuterio para ir terminando esto es una mala influencia para mí los héroes en estos momentos hay un juicio donde están acusando a Donald Trump hay un montón de juicios hay una controversia porque él le dio a esta artista porno Stormy Daniel ¿quién? actriz porno ¿porno? ¿qué es eso? es de de mujeres que hacen flascanía ¿eso es? eso, eso es Stormy Daniel parece mentira parece mentira le dio alrededor de 300 mil dólares por estar con él una noche ¿de veras? yo no sabía que Stormy Daniel lo que tenía era una mina de oro allá abajo porque tú sabes lo que son 300 mil pero déjame decirte Trump Trump es ahí donde tú volvés Trump es un padrote ¿oíste? no, pero ahí entonces la debe de haber esbaratado no, no oye esto oye esto oye esto de Eleuterio él se ha puesto a atacar a Stormy Daniel ajá y dijo que Stormy Daniel que lo que dice Stormy Daniel que no es así que ella es una cara de caballo cheese horse face le dijo cara de caballo a Stormy después que se la comió oh ¿entiendes? ahora le está diciendo que y le costó que seguramente ni cuando se la estaba comiendo ni le vio la cara no, no cállate pero oye esto 300 mil dólares pero Stormy Daniel vino bien tranquila y dio unas declaraciones que por cierto las va a repetir en estos días en el juicio que se está llevando a cabo y dijo que Donald Trump ajá que la tenía grano corto era un pichicolto no, no, no 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 no, no pero si Donald Trump es un padrote es un padrote eso es un látigo lo que él tiene allá abajo un grano corto y que ahí quedó la cosa no, no, no que además de ser un grano corto era estaba apestoso que parece que no se bañaba me imagino que olía chiforover fue el sudor de la acción no, no, no porque fue antes fue antes él se puso vix nada más para excitarse fue antes a mí me dijeron eso una vez ella se tiró a Donald Trump por los 300 mil pesos ¿tú me entiendes? ¡oh! ¿tú me entiendes? y entonces ahí paró todo entonces dijo que ¿almán? sí y que solamente duró un segundo en la relación señoras y señores muchas gracias doctor Chopper por haber estado con nosotros don Eleuterio lo dejé sin palabras me imagino ¿dónde la gente te puede conseguir Chopper? me puedes entrar a mi página de Facebook facebook.com diagonal doctorchopperpr allí estoy yo también estoy en YouTube pero di cómo se escribe doctor Chopper la palabra doctor y Chopper con una sola p s-h-o-p-e-r punto com me puedes buscar encontrar ahí y en radio en radio estoy de lunes a viernes a las 2 de la tarde en mi programa Hablando en Plata que se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM en todo el área sur y sureste de la isla y en el 1480 y el 96.5 FM el 106.5 FM desde Fajardo San Juan hasta las Islas Vírgenes me puedes escuchar todos los días a las 2 y si no me puedes escuchar por el programa en las ondas radiales me encuentras en mi Facebook y también estoy en Spotify ¿sabes? Badoni no es el único que está en Spotify yo estoy en Spotify oye que por cierto don Eleuterio nosotros estábamos aquí hasta el día de hoy el servicio secreto nos interviene oye oye don Eleuterio usted sabe que el otro día Badoni se guayó se guayó bien duro tuvo que cancelar el concierto en Minnesota ¿por qué? porque no vendió dicen los que están en el ambiente dicen que desde que la Kardashian lo dejó y tuvo que volver con la ex Jevita tuvo que hacer un downgrade pero no era Kardashian no Jenner pero es del clan es del clan hija de la madrota de la de la yegua pero el potro fue distinto pero perdóname que después resultó no ser potro exacto es la única mujer que tiene dos madres porque tiene a la mamá Kardashian y al olímpico a Bruce no 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 Kathleen Jenner ay Dios señoras y señores damele like comparte ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes por última ocasión sintonícenos por favor el viernes a las 5 de la tarde a ver si todavía hemos sobrevivido si el servicio secreto el FBI y otras instituciones de el orden público un saludito un saludito a los de ICE que ven a este podcast a este de ICE a parte final de nosotros y quiero dedicarle mire y lléveselo señor director Pocho Santini llévatelo con lo que te dé la gana quiero dedicarle a los de ICE y a todo el servicio secreto que está viendo este podcast una canción linda puertorriqueña ah el himno el himno ah el topo el himno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!